Ah, voy a hacer el trucazo, eh, no me va a salir, pero yo lo voy a intentar. No, no cuela. ¡Ay, sí! ¡Dios! 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 ¡Aguantad! No se está dando cuenta. ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! Por favor, venid. No. Que no voy a aguantar eternamente. Bueno, tú aguantáis. ¡Se piró, se piró! ¡Grabes, Hecán! ¡Suscríbete a la WPX! ¡Ya está! ¡Muchísimo! ¡Dios! ¡Dios mío! A un cero hoy le salen muchos pretendientes, eh. ¡Ay, me vieron! Pero bueno, algo aguantó.